Chile es un país extenso y hermoso, lleno por donde se observe de cultura e historias, como el de la Lola, que forma parte de las leyendas de algunas zonas geográficas de Chile como Santiago, Cochagua, Antofagasta y O'Higgins, o el Trauco, ese hombre deforme y de baja estatura que vive en los bosques de Chiloé. Sin embargo, la historia que vamos a escuchar a continuación narra como durante la Guerra del Pacífico la expedición comandada por Patricio Lynch liberó a los esclavos chinos que estaban en las plantaciones de azúcar en Perú, en donde por agradecimiento los chinos se unieron a las filas del ejército chileno y crearon la poderosa Legión Vulcano, especialista entre otras cosas en explosivos. Corría el año de 1879 y se estaba gestando la Guerra del Pacífico, la cual en parte era liderada por el vicealmirante chileno Patricio Lynch, quien durante una expedición militar realizada por él en los valles del norte de Perú, liberó a una comunidad de chinos esclavizada. Cabe recordar que Chile, desde su independencia, fue de los primeros países del mundo en abolir la esclavitud. El general Patricio Lynch pudo comunicarse con la comunidad china sin problemas, ya que un par de años antes había participado en la Guerra del Opio en Hong Kong. Lynch había llegado a San Pedro de Lurín, en Perú, cuando el ejército de Patricio Lynch encontró varias fincas de caña de azúcar abandonadas por sus patrones, quienes habían dejado encadenados a los chinos que vivían en condiciones de esclavitud. Patricio Lynch exclamó al ver con tristeza a los chinos, en nombre de la República de Chile, son libres. Dejar en libertad y plantearle derechos a los esclavos era una idea tan increíble y tan revolucionaria que los chinos soltaron en lágrimas, jurándole así su vida y lealtad a Chile. Fue así como más de 1500 chinos se unieron a Patricio Lynch formando un gran batallón. Patricio Lynch fue apodado el Príncipe Rojo por los chinos liberados. El agregado chino tuvo varios beneficios para el ejército chileno. El más grande fue las innovaciones en ataques de explosivos. Como bien ustedes saben en China se descubrió la pólvora y entre los chinos liberados había expertos en explosivos. Fue así como este batallón chileno se llamó la Legión Vulcano, debido a que tenía varios dinamiteros, tenía mineros terrestres y en el mar tenía torpederos. Ciertamente objetivo al que le ponía el ojo la Legión Vulcano, objetivo al que explotaban. Es interesante resaltar la vida de Quintín Quintana o Liu Tang Xin Xin, quien lideró la Legión Vulcano, pero además entregó su vida completa a Chile, tal y como lo juraron. En 1880, durante la ocupación de Pisco, en el curso de la campaña de Lima, trabajó para el Servicio Secreto de Chile y también lideró la cooperación de los culis liberados en las plantaciones de azúcar con el ejército chileno durante la Guerra del Pacífico. Hasta 1883 continuó su trabajo de inteligencia para el gobierno de Chile. En ese año, radicó en Santiago y trabajó también para la Policía Municipal de Santiago, en la sección de pesquisas, que era el Servicio Secreto de Agentes Civiles. Finalmente terminó sus días en Santiago de Chile como un respetado agente de policía, y todo porque años atrás Chile le ofreció la oportunidad de ser libre. A través de este canal hemos visto como Chile, de alguna u otra forma, ha incidido en el futuro de grandes personas o naciones, apoyando desde la independencia de México o la de Perú, hasta aboliendo la esclavitud, eventos que servirían para formar lo que hoy día en el continente llamamos libertad y democracia. Puedes estar seguro que cada vez que salgas a la calle, esa libertad de la que tanto gozas, se la debes en parte al pueblo chileno, ya que fue el primer país del continente americano en abolir la esclavitud, incluso mucho antes que naciones como Estados Unidos o Brasil. Chile ciertamente sentó las bases de lo que hoy día es la libertad en nuestros días. Gracias por ver el video.